Un hombre bueno y un hombre libre, así era Juan Sánchez, testigo de la sociedad de nuestros días, amante de la cultura, apasionado de Toledo, poeta, escritor y sobre todo un católico comprometido con la vida pública. Ha fallecido este sábado a los 67 años en la ciudad que le vio nacer. La vida de Juan Sánchez se define entre libros, los libros que han marcado su trayectoria profesional como defensor de la cultura y particularmente de la biblioteca pública. Impulsor de la creación de la red de bibliobuses y uno de los actores fundamentales de la llegada al Alcázar de la Biblioteca Regional. A las bibliotecas la gente viene en libertad, las bibliotecas son lugares de libertad, donde la gente viene libremente y donde no hay barreras. Hijo de Dios y de la Iglesia era el título de uno de sus libros y así le gustaba definirse. Dios estaba presente en su vida y se hacía presente en cada una de sus palabras y de sus acciones. Fue uno de los actores fundamentales en el sínodo diocesano convocado por don Marcelo González Martín y particularmente impulsor de los medios de comunicación diocesanos. Para Juan Sánchez, el compromiso de los católicos en la vida pública era algo irrenunciable. Y eso me ha venido de un compromiso que como creyente tengo con la sociedad. Los cristianos tenemos que tener una presencia pública en la sociedad, no somos distintos. Los cristianos no tenemos que estar en las sacristías arrinconados como a veces han querido algunos partidos políticos. Los cristianos tenemos que estar al lado de los ciudadanos, aceptando a todos, dando muestras de respeto, dando muestras realmente de cercanía, porque la verdad no es patrimonio de nadie. Colaborador asiduo de esta casa desde sus comienzos, aquí nos presentó a su familia, en el programa Cultura de la Vida, que se emitió en el año 99, junto a su mujer, Pilar. Libros, artículos, conferencias, presencia en la vida cultural y social de la ciudad, actor infatigable en la dinamización parroquial y agente evangelizador. Lo importante es el diálogo con Dios, a veces el debate, las preguntas, pero como decía, afortunadamente no he sentido rebeldía a la historia, al desarrollo de los acontecimientos que lleva el Señor. Un hombre de fe, un hombre bueno, un hombre libre. Así era Juan Sánchez. Descanse en paz.